El señor presidente saca su propia encuesta de la aprobación de él, no de su candidato. Están ardidos porque les gané el debate. Y de aquí al debate van a difundir un montón de empujos patito. En unas 500, 300, 800. No me van a quitar el debate. Yo veo lo que está pasando en la calle. Aquí, en esta zona, matando a la gente. La desaparece. Acabo de estar con una mamá que tenía una niña con cáncer, que vino que desapareció en esa zona popular. La gente no está contenta. Y la gente se va a cobrar el dolor. Aquí, difícilmente se puede salir a la calle. Los jóvenes están tranquilos. ¿Qué opinan de Descarnio? ¿Qué hace el presidente? Y bueno, también la oposición de Morena, referente a Ceci Flores. Luego de denunciar, ha buscado a desaparecidos. Y ahora, la tienden a desaparecer. El presidente se burla. Dice que es un montaje. No es contaje. Ceci es una mujer que les ha exhibido una realidad. A Ceci tiene dos hijos desaparecidos. Es una madre que busca a sus hijos. En lugar de que se pongan de lado, de las madres buscadoras, hace descarrio. Ceci Flores trabaja por su cuenta. Yo la recibí, la aprecio, pero no trabaja para mí. Eso es absolutamente falso. No trabaja para esta campaña. Vergüenza le debería dar al gobierno que haya 50 mil desaparecidos con este gobierno. Eso es lo que debería de hablar el presidente. No de Ceci Flores. ¿Dónde están todas estas personas que aquí en esta región han desaparecido? Hablen con la gente. Y la gente les va a contar las historias que me cuenta a mí todo lo dieron. Es una vergüenza que el presidente se pelee con una mujer en lugar de que se ponga a buscar a los desaparecidos. ¿La revictimiza a Ceci Flores y a todas las madres buscadoras? Porque ellas lo único que quieren es encontrar a sus hijos. Y lo que sí me impresiona es lo rápido que hicieron la investigación y lo explícito. Así como el personaje que había matado a una persona vícturada con Morena, dijeron que él no fue. No dicen quién fue. Y acá dicen que no es un crematorio, pero dicen que es. Entonces, ¿están más preocupados por clavarle la cara a la señora Shema? De su pésimo trabajo. Pero ahí están los resultados del COVID. La ciudad donde más personas murieron en todo el país fue la ciudad de México. Eso es lo que quieren que le pase a México con una mujer que no creó un solo empleo, sino que desapareció cerca de 50 mil empleos cuando que fue jefa de gobierno. Que se le cayó un colegio porque no lo construyó. Mañana se cumplen tres años de la caída de la línea 12 del metro. En ninguna parte del mundo se cae una línea del metro, salvo cuando tienes una persona inepta, como fue el caso de la señora que no le dio mantenimiento. ¿La importancia de venir hoy con los pescadores a esta reunión? Pues lo que he dicho, están abandonados. Los pescadores están abandonados, los agricultores están abandonados, los aguacultores están abandonados, los ganaderos están abandonados. Por eso va a perder Morena, porque le falló a los honorenses, le falló. Estamos faltando un mes de la jornada electoral. ¿Cuál es el llamado a los indecisos sobre todo? A los indecisos les digo que despierten, que vean lo que le está pasando a México, que vean cómo el fin de semana fue el fin de semana más violento en lo que va del año. O sea, no hay manera de parar, porque este gobierno está coludido con los delincuentes. Morena pactó con los criminales, por eso no hay manera de darle la vuelta a la inseguridad. ¿Está acompañando a Mario Fabio? ¿Qué es lo que puede aportar Mario a Sting Sonora a la causa de su campaña? Es el candidato al senador. Él tiene su trayectoria, su trabajo, y está haciendo sus cosas para eso. Muchas gracias. ¿No nos invitará a Máñez, que se sume a Jorge Mañez? Vamos viendo con el tiempo que pasó, pero estoy segura que los de EMC saben que esto es una contienda entre dos mujeres. Saben que va a ser una mujer presidenta de México, y esa mujer presidenta va a ser una mujer mexicana de origen a la indica. Que les quede claro. ¿Qué propuestas tienes para Sonora? Regresar del fondo minero, de entrada, se lo quitaron a la mala. Apoyar al campo, a la pesca, a la agricultura, a la ganadería. Sonora no necesita mucho más que los apoyos que siempre había tenido. Reconstruir las carreteras que están hechas pedazos. Trabajar en los cruces fronterizos. Pero sobre todo darle dinero a los municipios para la seguridad y al gobierno estatal. Para que atiendan el tema de la inseguridad. Noche, el tema de la reelección, ¿cómo la ven en la riqueza de Weymouth en Palme, en Sonora, por parte de Morena? O sea, la alcaldía le debe dar vergüenza como tiene esta zona acá. Muchas gracias.